La Rosca de Reyes Quiero platicarles una breve historia acerca de mi familia, que es una familia de tradición de panaderos aquí en la ciudad. La historia comienza más allá de 1897, cuando mi bisabuelo pretende poner una panadería o crear pan de calidad en la ciudad. Él anteriormente se dedicaba a ser el contador de una empresa de materia prima de panadería y decide ya con eso poner aquí en la ciudad una fábrica para fabricar buen pan. Por ahí, unos años después, en un viaje de los que hacía, lo matan los cuatreros y se queda a cargo mi bisabuelo, que es don Francisco Hermosillo, y que es el fundador de una de las panaderías de mayor tradición en la ciudad, que es la especial. Desde 1897 estaba instituida, de más de 100 años, aquí en la ciudad. Mi abuelo, en 1963, funda su panadería al otro lado de la ciudad, que es la siguiente calle, llamada La Central, porque hasta 1984 se funda aquí donde estamos, que es la nueva ideal. La Rosca de Reyes, definitivamente es una tradición europea, precisamente española, esos bisos de la cultura española, orígenes de turcos y musulmanes y todo esto, representa el compartir el pan en la mesa, el que encontrar un muñequito, un monito, un haba en ese entonces. Se supone que esta es la fecha donde llegan los reyes a darle los regalos al niño Jesús en su conocimiento, y entonces eso es lo que representa. Al final de cuentas, la rosca en sí, pues representa una corona de un rey, con todos sus adornos, con todas sus joyas. En Aguascalientes es curioso, porque no había tanta tradición de Rosca de Reyes, porque era más un asunto de los regalos del niño Jesús, sino de los reyes, así que la rosca no fue muy acogida. Incluso mi familia sí, sí la fabrica a partir por ahí de los años 20 o 30, pero porque no había mucha cultura y se hacía para ciertas familias, para cierto momento, y realmente el gran auge de la Rosca de Reyes, después de los años 70, con la llegada de muchas familias que venían de fuera de la ciudad, y que sí tenían muy arraigada la cultura de la Rosca de Reyes. En la mesa, con la familia, y con un vaso de leche, un pedazo de Rosca de Reyes, y por supuesto que esa es la mejor tradición que puede existir dentro de cada familia mexicana. ¡Gracias!